Este trailer está calificado con M.D. Modesto. En los vastos reinos del norte, un héroe se alza entre los pobres y serviles. Gerardo de Rivera. ¡Geral de Rivia, Lonrot! Gerardo de Río. Mutante cazador de bestias y monstruos, cuyo único defecto es ser infértil. No tengo pena. ¿Pero por qué tantas mujeres lo persiguen? Experimenta flamante combate. Magia. Racismo. ¡Puto hobbit! Unicornios disecados. ¡Skyrim! ¡Fusura! Y sexo. ¡Mucho sexo! Un segundo. ¿Cuenta el sexo censurado? ¡No! Bueno, al menos puedes ver ciertos polígonos. Disfruta de encuentros eróticos con toda mujer. A excepción de esta, 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 esta y esta. Esa no. Esta. ¡Nos vemos guapo! Empuja desplazadamente a transeúntes por las calles. Y a niños. Haz que tu caballo se deforme deslizándose por barrancos y acantilados. ¡Qué mierda! Y hazlo desaparecer por arte de magia. Witcher 3. En donde siempre ganarás las peleas callejeras. Porque eres un puto supermutante. Por eso. Y porque recargas la partida cada vez que pierdes. Pelee en el amanecer, al atardecer, a las 10 am, a las 4 de la tarde, al mediodía y a las 3 de la madrugada. Borracho. Ahora sí, pedazo de mierda. Cazabestias, malditos, dracónidos, constructos, híbridos, insectoides, necrófagos, ogroides, relictos, espectros, vampiros y humanos. ¡Muchos humanos! ¡Descuartízalos, quémalos y confúndelos! ¡Hazlos gritar de desesperación! Incluyendo una ballesta que puede ser una mierda en tierra. Pero sumérgete en las aguas y mata todo con un golpe. ¡Jobble kill! ¡Truple kill! Viaja por el océano en barco, ancla en una isla y haz a tu caballo aparecer al instante, aunque esté a kilómetros de distancia. ¿Magia? ¡No! ¡Videojuegos! Witcher 3, con un realismo tan extremo que tus armas duran segundos en quebrarse. ¿Otra vez? ¡Mierda! Ahora incluyendo la habilidad de morir al caer a tres metros de distancia. ¿Quién dijo que un mutante pudiera hacer parkour? ¡Estás muerto! Witcher 3, un hermoso simulador de caminar, correr y escalar. ¡Vamos! ¡Llega a la cima! ¡Ya casi! ¡No! Witcher 3, en donde cada insulto vale oro. ¡Puta! ¡Mierda! ¡Perra! ¡Pené! Witcher 3, el mejor simulador de crecimiento de barbas desde los Sims. ¡Mmm, papasote! Witcher 3, prepárate a perder tu vida social. ¡Consejos para la vida! Voy a con todas las mujeres, pero solo di, te amo a una y solo una. Hola, soy Lonrot. ¿Quieres ver otro trailer modesto? Dilo en los comentarios de abajo. Por cierto, comentarios de la semana. Suscríbete a Lonrot o una licuadora mutante te matará. ¡Dame pudín! ¡Lleve la vuelta más! ¡Fuera! ¡Melonrot! ¡Tú no me violarás! ¡Estoy en el panel, no tengo papel echado! Técnica definitiva. ¡Zabro zangor! ¡No jutsu! ¡Mis pezones están más erectos que nunca!